Hoy le seguimos la pista a Fran, en Adagüesca, que empieza el día con energía. Bueno, pues ya hemos llegado al Tajo. Buenos días. Pues hoy como está el día que ha caído bastante húmeda en el cementero y ahora de mañana no podemos hacer fainas de tractor hasta que no se quite la humedad de aquí, de la hoja, porque si la pisamos, pues le sienta mal. Entonces vamos a limpiar aquí en unos campos que tenemos, a hacer una limpieza de carrascas. Hoy por si acaso me he traído un ayudante, por si acaso, para que así se pase un rato. Este es Ton, este es uno de los guardianes de la nave, pero bueno, también es compañero en el monte. Como podéis ver, por ejemplo, esta carrasca en fajas que tenemos el espacio reducido, pequeñas, cuando echamos abono, nitrato y demás incorporaciones, fiemos o purines, pues la vegetación también crece. Aparte del trigo y la cebada, la vegetación también crece. Y debajo de estas amorosas carrascas, pues no se cría nada y crecen más deprisa las carrascas que la cebada y el trigo. Entonces, pues de vez en cuando, pues estos árboles así que entran para dentro del campo, pues hay que quitarlos, porque si no, cuando viene el avión a hacernos las fotos del SIGPAC, pues nos descuentan y nos dicen que los campos se hacen cada vez más pequeños. Y entonces es otra obligación que tenemos de mantener los campos en su dimensión, con que, bueno, vamos al lío, vamos a preparar los trastes. Entonces, hemos traído dos por si acaso, porque cuando los vas a emplear seguro que siempre puede fallar algo, entonces, pues entonces vamos a traer dos, para por si acaso uno no va, que vaya el otro. Entonces, vamos a empezar con este porque llevo dos clases de cadenas, porque cuando hay que cortar de abajo, a veces puedes tocar alguna piedra o un poco de tierra. Y entonces, en este llevo una cadena de vidia, que estos no se desafilan, no se suelen desafilar, si tienes cuidado. Y luego, de normal, pues llevo uno con una cadena normal, que cortan más, pero estos, pues por ejemplo, para cortar cuando está el tronco limpio. Estas cadenas el problema es que hay que afilarlas más a menudo, pero cortan muy bien. La herramienta perfecta para hacer leña, no te quedarás frío hoy. Esto es un ginásio matutino. Antes de empezar con el trator de calentamiento, vamos a hacer un poco de leña, y hoy será el primer día que nos calentemos con la leña, haciéndola. Después, cuando la recojamos, nos calentaremos otra vez, y al invierno que viene, cuando la quememos, la tercera vez. Lo más ecológico que hay. Buena verdad es esa. Mira quién ha vuelto tras inspeccionar la zona. ¿Qué pasa? ¿Ya has campado todo lo que tenías que campar? Oye, viene contento. Algo sale por ahí. El pintalabios. Nos vamos a poner la funda, que el mono va dentro, pero nos vamos a poner la funda, que si no luego estamos todo el día voliendo a motosierra, y luego en el trator hay que ir un poco limpio. Si no, para mantener. Si no, hay que intentarlo mantener. Aunque pasemos calor. A ver, hay faínas que se hacen muy mal con el mono, ¿eh? Pero esto, estar por el almacén trasteando soldaduras, aceites, historias, y motosierras y demás, mejor ir tapado. Buen mono llevas, el de dentro y el de fuera. Buen mono es propaganda. Que hay que llevarlo todo de propaganda. Así sale gratis. Pa' bien ir. Vamos a empezar aquí, ¿ves? Suerte que has traído dos motosierras, porque hombre precavido, también vale por dos. Vino del taller hace unos días, igual no está bien esta, tenemos que coger la otra. No arranca. Gomis, no sé si vendrás más, ¿eh? Pobre Gomis, que es algo gafe, pero inocente. Estuve en el taller, igual ha cogido mucho, la carburación se ha cambiado. Le entra más aire, más gasolina o algo y se ahoga. Ya sabía yo qué podía pasar. La segunda no falla. Venga, vamos a empezar por aquí, y como podéis ver, el campo llegaba hasta allí, y ahora está el sembrado, pues casi dos metros debajo de la carrasca, y aquí no se va a criar nada. Con lo cual, esta ya, como es menor de 25, fuera, y que respire el sembrado. ¿De 25 qué? De 25 centímetros de diámetro. Menos de, más de 25 o 10 centímetros de diámetro, que es donde está la leña, no nos dejan cortar. Entonces, pues esto es una limpieza. Pero bueno, vamos a ver, ya hacíamos un poco de sitio, y tumbamos. Las gafas importantes. Seguridad ante todo. Otro día vemos qué tal se te da la limpieza.